hola hola cómo están hoy quiero hacer este videito porque no sé si se acuerdan que ya les estaba platicando en unas partes de la historia y yo quiero platicar acerca del abuso las personas que vivimos esto no todas reaccionamos igual algunas personas se aíslan este se sienten indefensas bueno la mayoría nos sentimos indefensas este sentimos que somos culpables por lo que nos está pasando y muchas otras cosas lo que quiero llegar con esto es que hay unas personas que dicen en el momento o en poco tiempo que les pasó esto y hay otras personas que tardan años algunas ni siquiera lo dicen no lo externan a nadie y aquí la mayoría los porcentajes de las encuestas o de las personas dicen que dicen lo que les pasó este las culpan a ellas o o no les creen dicen que no es cierto y ese tipo de cosas ha hecho que suceda con más frecuencia en las familias entonces yo la verdad les pido de todo corazón que si que les den la seguridad a sus hijos en la confianza de poderles platicar este lo que están pasando es una situación muy difícil hay gente que se ha quitado la vida por esta por estas cuestiones entonces es algo muy muy delicado podemos algunos como ahora yo que ha pasado muchos años este decirlo con un poco de tranquilidad no porque no lo hayamos vivido muy extremamente o no nos haya pasado por la mente por ejemplo si quitarnos la vida el que no valemos nada y así muchas cosas no es sino porque yo por ejemplo este cuando estuve en el DIF ahí estuve en terapia un tiempo después este hace algunos años estuve otra vez en terapia algún tiempo y yo ahorita tengo regreso a la terapia porque ya les había platicado en algunos vídeos que tengo depresión no es este no siempre la depresión puedes tener todo el dinero del mundo y tener depresión puedes tener mucha gente a tu alrededor y tener depresión o sea no la gente piensa que siempre lo material desencadena la depresión o que porque la gente está estresada porque no tiene dinero así mucha gente eso le lleva al estrés y luego la depresión pero no siempre es por las mismas cosas a veces también hay algunas cuestiones este de nuestra infancia como como crecimos quienes fueron nuestros padres este sí y si hubo amor este muchas cuestiones que vienen familiares que vienen este yo creo que desde que tenemos uso de razón y podemos pensar en en todas esas cosas que ya podemos este con conciencia y madurez pensar en lo que nos pasó no porque cuando estamos pequeños hoy jóvenes este de por sí estamos viviendo nuestras etapas no a la mejor de rebeldía de que nos sentimos solos de que nuestros papás viven para trabajar o muchos este trabajan acá en la casa y el tiempo que tienen libre no nos hacen caso porque no los abrazan porque no salen porque no ya ni siquiera en el la comida no yo he visto que que los jóvenes o vas a una casa antes aquí en méxico era no sé nosotros jugábamos el avioncito y así éramos muy 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 jugábamos mucho los niños éramos muy muy cercanos y ahora ya no veo eso ni siquiera con los adultos o sea veo te invitan a una comida una fiesta y la gente está así pone aquí su refresco su agua lo que sea su cerveza y ahí pone el celular y está la gente le está hablando de algún tema así y la otra persona pues obviamente no te hace caso está viendo el celular entonces los hijos yo veo que les habla papá mamá y ellos ni los fuman entonces este y después los niños están en la casa aislados no quieren salir se la pasan en los videojuegos empiezan a ver cosas que no están bien malas influencias este como no hay cariño no hay atención este no hay orientación en la casa como nosotros si nosotros teniendo todo eso a veces éramos rebeldes y todo imagínense los jóvenes de ahora todo lo que tienen que vivir porque la verdad pues nada están ahí solos o sea los papás siempre con él tenemos que trabajar todos tenemos que trabajar pero también tenemos algunos tiempos y por qué no esos tiempos los aprovechamos para preguntarle a nuestros hijos cómo están cómo se sienten si están viviendo bullying en la escuela sino este a como a cierta edad la verdad a mí me parece un poco delicado que los niños tengan que este o los jóvenes que se tengan que quedar en las casas del abuelito del tío del primo y todo eso o de la parejita del momento de la persona eso se me hace súper delicado porque acuérdense que las los abusos surgen de las personas más cercanas es un porcentaje de la verdad muy alto entonces pues hay muchos problemas ahorita de depresión ansiedad etcétera etcétera también en las escuelas este están muy extremos los maestros o sea si viven pues la mayor parte de su vida desde que son chiquitos hasta que crecen estudiando y tienen el fin de semana y los llenan de cosas para que no no hagan otra cosa no descansen no convivan con la familia ya están también la gente también se desquicia también todos necesitamos un poco de descanso un poco de hacer algo que nos guste de hacer una actividad cómo la vamos a hacer si vivimos estresados si vivimos este todo el tiempo trabajando estudiando todo el tiempo así y acuérdense que yo siempre digo en mis vídeos que no es un día más todos los días son un día menos entonces yo la verdad si quisiera que hicieran un poco de reflexión acerca de sus jóvenes que tienen en su casa cuánto tiempo invierten con ellos si van al cine con ellos si juegan si los llevan a hacer un deporte a natación a fútbol a basquetbol alguna actividad en algún parque eso no tiene ningún costo lo pueden hacer cuando salgan de la escuela o cuando salgan ustedes de trabajar un ratito en el patio jugar en la bicicleta dar una vuelta por ahí este porque no se ponen a ver una película en familia este ahí se hacen unas palomitas en la cacerola si no si no hay para comprar unas de las otras no sé esas son unas sugerencias que a lo mejor les parezcan absurdas y tontas que pueden contribuir a acercarse también más a sus hijos porque también muchas veces están ellos sufriendo abusos bullying etcétera etcétera en todos lados y no tienen la confianza con ustedes porque ustedes viven ausentes o sea están ahí pero están ausentes entonces este y obviamente yo no soy partida partidaria de la violencia contra los niños jóvenes ni ningún tipo este yo he visto que si le hablas a la gente correctamente y decentemente la gente entiende no somos animales para no entender entonces este aunque ustedes díganlo con que alguien que quiera justificar la violencia diga lo contrario entonces pues por favor este dedicamos un poco más a la familia no permitamos esos abusos estamos pendiente de nuestros hijos si son pequeños y los tenemos que dejar en alguna guardería cuantas cosas se han visto o en algunos lugares revisarlos todos revisarlos en serio sus manitas sus partes íntimas su cuello sus bras y todo así entregarlo yo lo estoy entregando a mi hijo perfectamente y cuando salgan de ese lugar revisarlo completamente con el primo con el abuelito con quien sea de verdad y si alguien les está diciendo que les está pasando algo por favor créanle tomen cartas en el asunto no no hagan que se pierda nuestra juventud nuestros hijos que se pierdan en el alcohol en las drogas en todas esas cosas porque nosotros porque se sienten solos porque no están siendo apoyados por nosotros es un a lo mejor es un mal consejo lo que les estoy diciendo pero este yo bueno digo yo no soy alcohólica ni nada de eso yo no tengo ningún vicio pero pues si estoy tengo mi depresión y estoy luchando todo el tiempo con eso porque tengo un hijo pequeño una hija adolescente y yo quiero que ellos este crezcan sanos que sean felices y que y que sepan que siempre hay alguien aquí no que pase lo que pase que es si alguien así sea la persona más allegada a mí si alguien les hace una cosa como la que a mí me ha pasado yo de verdad si voy a tomar cartas en el asunto porque pienso que los hijos son siempre van a ser tus hijos las parejas quien sabe la familia es la que haces tú después este luego ya se convierten en familiares etc pero tus hijos siempre van a ser tus hijos tú tienes que dar la cara siempre por ellos defenderlos cuidarlos amarlos y protegerlos besos